Fashionista Encontramos aquí con nuestra amiga Wendy Que es la encargada de la tienda Y nos va a contar ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Mira, pues lo que pueden encontrar aquí Es desde ropa para la mamá Para el papá Tenemos toda la tendencia Lo que es para los niños Tenemos marca de la WW Este, ropa para jóvenes Lo que es la Para todos los adolescentes Vendemos lo que es este Playeras de grupos Marcas como era Evil Este, Hardy Manejamos también algunas prendas En Abercrombie Bueno, como pueden ver Hay ropa para toda la familia Entonces vamos a dar un recorrido por la tienda Mira que tú estás rica Bueno, amigos de Play Como ven, ya estamos dando un recorrido por la tienda Y podemos ver que hay gran variedad de ropa Para dama, para caballero Para niños, para niñas Y también nos encontramos con ropa interior Cuéntame, Wendy ¿También tenemos para dama? Sí, ahorita estamos manejando Lo que es la marca Moss Para caballero Igual estamos manejando promociones en Boxer En la compra de uno Se llevan otro con la mitad de descuento Bueno, Wendy Como podemos ver Ya llegó la época de Halloween Y tienes aquí un accesorio muy lindo A ver, cuéntame Este, ¿de qué se trata? Mira, los osos era Evil Más que nada Cuando los llegan a traer Es en la temporada de Halloween Por, ya te has de verdad dado cuenta Por la forma que tienen A veces tienen, por ejemplo Lo que tienen son garras Son más que nada alusivos a la temporada A veces tienen máscaras de algunos artistas Esos se manejan igual todo el año Se maneja, por ejemplo, slipknot Algunas máscaras de películas También se manejan en los osos Sí, lo que se trata es de dejar de hacer tiernos los muñecos ¿Verdad? Pues, esa es la idea Esa es la idea Sí, tener un poco más de gran variedad Bueno, vamos a seguir dando este recorrido Nos encontramos aquí en la sección deportiva Donde vamos a conocer Qué tipo de ropa tenemos Para qué equipos Y nuestra amiga Wendy nos va a contar Ah, mira, pues tenemos de todos los equipos Desde Argentina, Brasil Todo lo que son nacionales e internacionales Tenemos marcas para niños Tallas desde la 2-4 Hasta la talla adulto Que viene siendo Unitalla Estamos manejando promociones igual Tenemos promoción de playeras en 100 pesos Y promoción de... Ahorita vamos a tener la promoción de 200 pesos en playera deportiva Eso quiere decir que para nuestros amigos de Ultravisión También tienes descuentos Para lo que nos están viendo, ¿verdad? Ah, por supuesto A todos los amigos de Ultravisión Se les hace el 10% de descuento Con haber visto la nota Y aquí los esperamos Bueno, está bien Entonces, ya saben Vengan aquí a la botiga Star Donde nos la vamos a pasar súper bien Nos encontramos en otra parte de la tienda Con nuestra amiga Wendy Que nos va a contar acerca de la moda otoño-invierno Bueno, pues en Star Boutique Tenemos lo que son chalecos Chamarras para invierno Y el chaleco que generalmente es el que más busca el caballero Tenemos, por ejemplo, en diferentes colores Lo que es el deportivo También tenemos lo que son sudaderas y chamarras para dama Más que nada para ahorita lo que es la temporada de otoño-invierno Oh, pues qué padre Pues podemos encontrar de todos los colores Y cuéntame, Wendy ¿Qué descuentos tenemos en jeans? Mira, bueno, ahorita tenemos la promoción de jeans Bueno, para todos los amigos que están viendo el programa de Play Se les hace descuento del 10% en todo lo que son jeans para dama y caballero Y también tenemos algunos en 249 pesos Oh, qué padre Bueno, pues ya saben Visítenos aquí en Star Boutique ¿Nos puedes recordar la dirección para que todos nuestros amigos de Ultravisión nos visiten? Claro que sí Es Galerías Las Ánimas, local F7 Bueno, eso fue todo, amigos de Play Y regresamos al estudio ¡Fashionista! ¡Fashionista!